Querida familia, estamos hoy a jueves 10 de junio. Nos reunimos con todo el amor de nuestro corazón para adorar a Jesús, presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Oramos en el corazón de María con el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 20 al 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo ya amaneció, merece la condena de la ajena del fuego. Jesús Tú hoy me pides, nos pides Un amor muy grande a los hermanos. Un amor muy perfecto, muy pleno. Me dices que no puedo encolerizarme contra mi hermano. Pero a veces me impaciento y me viene la cólera. Que no puedo insultar a mi hermano de ninguna manera. Conozco mi debilidad, Jesús. Conozco mi dificultad para amar. Así que hoy, mi Señor Te vengo a pedir humildemente Pon tu amor en mí, Señor Pon tu amor en mí Para que yo pueda amar con tu corazón Pon tu amor en mi corazón Pon tu amor en mí Pon tu amor en mí Para que yo pueda amar con tu mismo amor Pon el Espíritu Santo en mí Que es tu amor Infunde el Espíritu Santo en mi corazón, Señor y que mi corazón ame como el tuyo pon un amor inmenso en mi corazón Señor pon un amor inmenso hacia mi hermano pon un amor inmenso hacia mi prójimo así te lo suplico Señor pon tu amor en mi ame como el tuyo pon un amor en mi corazón 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 Madre, nosotros a quienes tu Hijo amas, nosotros a quienes tu Hijo amas inmensamente con amor maternal, ayúdanos a no permitir que el egoísmo y el amor propio reinen en el mundo, a no permitir que el amor y la bondad estén ocultos. Madre, nosotros que somos amados y que hemos conocido el amor de tu Hijo, ayúdanos a recordar que ser amado significa amar, concédenos el don de la fe, cuando tenemos fe somos felices y difundimos la paz, nuestra alma exulta de alegría, en esa alma está tu Hijo, cuando nos damos por la fe, cuando nos damos por amor, cuando hacemos el bien a nuestro prójimo, tu Hijo sonríe en nuestra alma. Madre, tú te diriges a nosotros, apóstoles de tu amor, como Madre, nos reúnes en torno a ti, y deseas conducirnos por el camino del amor y de la fe, por el camino que conduce a la luz del mundo. Por causa del amor y de la fe estás aquí, porque deseas con tu bendición maternal darnos esperanza y fuerza en nuestro camino. Amén. 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 Madre, mira a tu familia, a esta pequeña familia. Mira a tus hijos que estamos aquí orando y bendícenos a cada uno con tu bendición maternal. Bendice, Madre querida, a las personas que te traemos en nuestro corazón. Jesús, al pedirte hoy tu bendición. Te pedimos que infundas en nosotros tu amor, tu Espíritu Santo, para que nos haga capaces de amar a todos, para que nos haga capaces de amar como tú. Que tu bendición me fortalezca, para que ame yo hoy a cada persona que encuentre con tu amor. Que yo sea hoy transmisor de tu amor. Que yo hoy dé tu amor a todo el que encuentre. Infunde en mí tu amor ahora, Jesús. En silencio recibimos tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Adiós. 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 Gracias.